Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Karina. El video de hoy es acerca de este perfume. Es el Rosamor de Oscar de la Renta. Sus acordes principales son florales, rosas, floral, blanco, cítrico y amaderado. Esta fragancia se lanzó en el año 2004 y es de la familia olfativa al mezcle floral. Las notas de salida son fresia, lirio de los baches y mandarín italiana. Las notas de corazón, gardenia, nardo de la india, heliotropo, lang lang y rosa. Las notas de fondo son sándalo, abatonca, almizcle y tabaco. Su longevidad es duradera y su estela es moderada. Esta es la caja del perfume. Es de un rosa metálico y en letras blancas dice Rosamor. Y también aquí a tracito dice Rosamor con un poco más de opacidad. De este lado es de un rosa metálico más intenso y de los laterales es un rosa más pálido, como un rose gold. Y por todos lados dice Rosamor. Quiero que sepan que este perfume también es de mis favoritos. Y es curioso porque tiene máximo un par de años que lo descubrí, que descubrí que el dolor me encantaba. Mi mamá está un poco traumada con este perfume. Y en parte también me caí un poco gorda porque si es que este perfume es delicioso, es delicioso. Y nunca lo había olido en ella hasta que un día así me lo prestó y olí. Y huele, en serio huele súper, súper rico. Y la presentación es esta de la botella. Es transparente y aquí dice Rosamor en letras rosas. Y la tapa es súper fuchsia dándole ya más a un rojo. Pero aún así sigue siendo rosa. Y en la parte de aquí tiene una textura súper, súper bonita. Yo siento que le da muchísima elegancia. Este es un perfume súper primaveral. Y como le gustaba este perfume a mi mamá, yo decía, no, pues a lo mejor es un poco de señora, pero no. Por lo menos a mí también el nombre del perfume se me hace un poco de señora. Pero no, el olor es súper rico. Aparte de que en las notas estaba leyendo que huele a tabaco. En realidad, yo no alcanzo a percibir el tabaco. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que subo video todos los martes. Y en la cajita de información te dejo todas mis redes sociales. Por si me quieres contactar. Y nos vemos en un próximo video. Bye.